Es que podemos hablar y hablar y hablar horas, no para, y eso lo disfruto muchísimo, cada vez más, sabemos que contamos. Levis Hamilton envía mensajes de condolencias a Shakira y confirma lo peor de su padre. Y creo que sí, eso es lo que me mantiene inquieta también. En los últimos tiempos, Shakira ha estado siendo mencionada en los medios de comunicación por diferentes motivos. Se han difundido rumores que indican que la cantante podría estar saliendo con el famoso piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, ya que han sido vistos juntos en varias ocasiones, e incluso ella lo fue a ver al gran premio PRI de la Fórmula 1 en España. Shakira tomará de nuevo un viaje a Cartagena de Indias para estar junto a su padre durante una intervención quirúrgica, y donde el piloto Lewis Hamilton, le ha enviado un mensaje de condolencias y ha confirmado la grave situación de salud de su padre. Asimismo, el reconocido piloto de la Fórmula 1, está al tanto con todo lo relacionado con la salud de William Mebarak, y existe la posibilidad de que viaje a Colombia para brindarle su apoyo a Shakira. La cantante ha estado ocupada organizando todos los preparativos previos a la operación que le realizaran a su padre, quien previamente había sido intervenido en una clínica en Barcelona el año pasado. A pesar de que la cantante de 46 años ha experimentado un gran éxito y ha cosechado triunfos en su vida artística con cinco sencillos éxitosos en menos de un año, su principal preocupación y enfoque en estos momentos está puesto en el bienestar y la situación médica de su padre. A pesar de las dificultades, Shakira ha mostrado fortaleza y determinación para hacer frente a esta situación difícil. Llegó a Barranquilla el 26 de mayo en compañía de sus hijos Milan y Sacha, y se hospedaron en la zona turística de Caño Dulce. A través de su actitud resiliente, Shakira está llevando la situación y haciendo todo lo posible para estar presente y apoyar a su padre durante este momento desafiante. La crisis de salud de William Mebarak Charik, de 91 años, ha requerido la intervención de profesionales médicos tanto de Bogotá como de la Clínica Serena del Mar en Cartagena. De acuerdo a la información difundida, William Mebarak habría padecido un cuadro de hidrocefalia, es decir una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Por esta razón, y como se trata de una cirugía bastante delicada. Shakira ha estado coordinando y asegurándose de que todos los aspectos médicos, y logísticos estén en orden para garantizar el mejor cuidado posible para su padre durante este momento, y apoyar a su madre Nidia del Carmen Ripoll. No obstante el apoyo de Lewis Hamilton hacia Shakira ha sido notable, mostrando preocupación por la salud del padre de su amiga. Hamilton está dispuesto a hacer todo lo necesario para brindarle tranquilidad mientras atraviesa esta situación complicada. La cirugía a la que se someterá William Mebarak es considerada de alto riesgo, pero todos mantienen la fe y la confianza en su pronta recuperación. A pesar de los desafíos, la esperanza y la confianza en una recuperación exitosa son pilares importantes para sobrellevar esta situación. Shakira viajó este fin de semana de emergencia a Barranquilla. William, su padre, hombre, hace tanto ahorita lo van a operar, le van a poner como una válvula para poder drenarle el agua de la cabeza. Y es que la salud de su padre, William Mebarak, sigue siendo delicada. Es que, como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Shakira hizo un sorpresivo viaje a Colombia para ver a su padre, William Mebarak, quien desde hace meses ha estado delicado de salud. Recordemos que, uno de los factores que retrasó la mudanza de la cantante a Miami, fue el delicado estado de su padre. De igual forma, el padre de Shakira postergó una intervención quirúrgica, debido a que los médicos recomendaron que no era propicio realizarla hasta que manifestara una salud más estable. Por otra parte, según reportó Caracol Radio de Colombia, Shakira fue vista junto con sus hijos en la zona turística de Caño Dulce. Mientras que el portal El Colombiano señaló que la cantante viajó en un avión privado a su natal Colombia. Asimismo, la visita de Shakira a Barranquilla confirmaría que sus padres han decidido no vivir en Miami. Por otra parte, según reportaron medios locales, la familia de la cantante habría tenido una reunión privada que quisieron mantener en total hermetismo. Durante su corto viaje, Milán y Sacha, los hijos de Shakira, disfrutaron mucho, ya que fueron vistos compartiendo con un grupo de niños durante un almuerzo en el Country Club, al norte de Barranquilla. En el programa Chisme No Light, conducido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, estuvo como invitado un productor, Nicolás Tobar, quien también es amigo íntimo de la cantante y reveló que a William M. Barak le harán un procedimiento quirúrgico, que consiste en colocarle una válvula en la cabeza para drenarle ciertos líquidos acumulados, aunque no especificó si la intervención quirúrgica se la realizarán en Colombia o en Miami. Por otro lado, se ha informado que Piqué está considerando alquilar un apartamento en Florida para visitar a sus hijos. Según informes, el empresario ha contratado a una agencia inmobiliaria para buscar un apartamento cerca de la Escuela de los Niños en Miami, ya que al parecer paga grandes cantidades cada vez que viaja para ver a los pequeños y no le es algo rentable. También el mismo medio aseguró que Piqué no vive de manera permanente en el apartamento triplex que posee en la calle Montaner de Barcelona. Además, Clara Chia aún vive en casa de sus padres y no ha viajado con él a Miami. Aunque esto no significa que Clara Chia no viaje en el futuro. Es posible que en algún momento, cuando la relación esté más estable y tranquila, ella también viaje. Por otra parte, en Chisme no like, Javier Seriani comentó que Gerard Piqué y Clara Chia fueron vistos en el consulado de Colombia en Barcelona. Relata Seriani que el exfutbolista ingresó al edificio, mientras que su novia lo esperó afuera. De acuerdo con los informes, Piqué visitó el consulado posiblemente con dos objetivos, renovar la documentación de sus hijos, quienes poseen nacionalidad colombiana además de española, o solicitar un visado para poder viajar el mismo a Colombia, quizás con la intención de visitar a sus hijos durante el verano. No obstante, la probabilidad de la segunda opción es menor, ya que el visado solo se requiere si tiene la intención de residir en el país por más de tres meses. Sentirse vivo, que es cuando te enamoras, cuando estás con la persona correcta. Yudis Hamilton viaja a Colombia con Shakira y pide su mano a los padres de la cantante con hermoso anillo lujoso. Me puse vestido muy bien, y me da un poco de miedo eso del vestido, ¿no? No, da el deseo. Exacto. Luis Hamilton viaja a Colombia acompañado de Shakira, en un momento crucial mientras el padre de la cantante está siendo sometido a una intervención médica. Hamilton le propone matrimonio a Shakira, presentando un anillo lujoso a los padres de la cantante. Shakira se encuentra en su residencia en Cartagena de Indias, Colombia. A pesar de que Shakira está rodeada de su hermano Tonino y el resto de su familia, se ha especulado que podría tener a alguien más en su vida, y este es nada más y nada menos que el famoso piloto de Fórmula 1, Luis Hamilton. Al parecer, Shakira y Hamilton se encuentran en las primeras etapas de sus citas, y mostrando actitudes románticas. Se generaron especulaciones desde que aparecieron unas imágenes sobre una cena en Barcelona, donde Hamilton tocaba la cintura de Shakira, sobre esto se generaron especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Aunque los británicos no suelen ser tan efusivos físicamente, este contacto llamó mucho la atención. El hecho de que Hamilton esté acompañando a Shakira en un momento tan importante como la operación de su padre, mientras la cantante viaja por diferentes lugares como Barcelona, Miami y Colombia, refuerza los rumores sobre su romance. Aunque no existen pruebas visuales de la presencia de Luis Hamilton junto a Shakira, la revista Ola informa que Shakira ha tomado medidas de seguridad extremas durante sus viajes. Se ha mencionado que ella viaja en una furgoneta con vidrios tintados y ha exigido a los médicos un contrato de confidencialidad para proteger la privacidad de su padre. Si bien la relación entre Shakira y Hamilton está en sus primeras etapas y es demasiado temprano para hablar de un futuro matrimonio, es evidente que ambos están disfrutando de su tiempo junto y explorando esta nueva conexión. Es reconfortante ver a Shakira ilusionada y feliz después de haber enfrentado momentos difíciles en el pasado. La prensa internacional ha comenzado a difundir esta noticia, basándose en declaraciones exclusivas de la revista People. Aunque muchos consideraban que la relación entre la cantante y el piloto de la Fórmula 1 era simplemente una amistad, las recientes citas y gestos románticos entre ellos demuestran que hay algo más profundo en su conexión. Es importante recordar que las etapas iniciales de una relación suelen ser emocionantes y llenas de ilusión. Shakira ha expresado su entusiasmo por seguir lanzando música y llevar a cabo nuevos proyectos, lo cual demuestra que está en un momento de energía positiva y motivación en su vida. Ahora parece que Shakira también está emocionada por la posibilidad de compartir su vida con Lewis Hamilton, quien es un exitoso piloto de Fórmula 1 del equipo Mercedes. Sin embargo, solo el tiempo podrá revelar que de para el futuro para Shakira y Hamilton, nos alegra ver a la cantante colombiana feliz y emocionada en esta nueva etapa de su vida. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.